Karol G y Sofía Vergara juntas en una serie La cantante colombiana Karol G debutará en la serie de Netflix Griselda, que protagonizará Sofía Vergara. El tráiler de Griselda que publicó Netflix reveló las primeras imágenes de la participación de Karol G en el reparto de la serie, con lo cual la colombiana estrenará su faceta como actriz, interpretando el papel de Karla, una amiga muy cercana de Griselda, a quien Sofía Vergara dará vida. Karla, junto con otras trabajadoras sexuales, viajan hasta Estados Unidos para introducir el producto de Griselda hasta ese mercado, lo que la lleva a convertirse en una de las confidentes clave de la también conocida como la vida negra en su organización. En el adelanto, Karol G luce el cabello largo en un tono café oscuro y se ve sentada en un sofá mientras fuma. Los seguidores de Karol G están muy emocionados por verla formar parte de esta importante serie en la que dos colombianas se robarán todas las miradas. La miniserie, que será lanzada el 25 de enero del 2024, cuenta la vida de la fundadora del cartel de Medellín. Comenta este video si te gustaría ver a Karol G en su nueva faceta como actriz.